La banda se llama Estuca y los Fusser Es una banda que ya la tengo hace 3 o 4 años Por más que no estaba viviendo acá Ibi venía y tocaba con esa banda Hasta que a partir de la reunión de los violadores Me instalé en Buenos Aires nuevamente Y había empezado a grabar ese disco En Panda ya hace casi un año, un año y medio Y bueno, con la reunión de los violadores lo interrumpí No quería andar mezclando las cosas Y bueno, después de estos jokes de febrero de los violadores Lo retomo Y de paso festejo mi cumpleaños este sábado A partir de las 12 de la noche en la discoteca M.O.D. En San Telmo Va a haber una buena fiesta Les invito a todos El disco posiblemente salga para finales de abril A partir de ahí voy a hacer presentaciones en Buenos Aires Y también me gustaría hacer un poco el interior Con la banda He tocado hace poco en Córdoba No se ha ido muy bien Así que quisiera hacer un poco interior Y bueno, después hacer Todos los demás lugares donde he tocado En Estados Unidos El disco ahora lo voy a terminar en Bilbao En un estudio En la banda Cápsula Y bueno, lo voy a mezclar Porque lo grabé en el estudio Panda en Floresta Y lo voy a ir a mezclar a Bilbao La batería y el bajo están por los hermanos Subaltón Martín y Magnus Y después tengo un amigo mío de hace unos años Que era el guitarrista de la banda Sentimiento Incontrolable De los años 90 Que era la banda Dark Argentina Y Bonnie, Fernando Bonano Que está en la otra guitarra Así que somos dos guitarras Bajo y batería Y cantamos Generalmente cantamos todos Porque hacemos unos buenos coros Hacemos unas cosas vocales muy interesantes ¿Vos seguís siendo igual a mí? ¿Vos seguís siendo igual a mí?